Cuayé B5 Maxi Van Empieza el verano y al terminar el verano, un poquito más allá, empiezan las clases escolares y a llevar los alumnos. Quiero presentarles nuestra cuayé de 11 asientos Maxi Van, ideal para movilidad, ideal para movilidad escolar, ideal para cualquier tipo de movilidad y usted le puede dar el uso que usted crea conveniente. Vamos a hablar del motor de esta fabulosa cuayé. El motor tiene una cilindrada de 1500 centímetros cúbicos, escúcheme bien, de 1500 centímetros cúbicos. La potencia es de 110 caballos de fuerza y vamos a ver ahora las medidas de nuestra camioneta cuayé B5 Maxi Van. El largo es de 4.49 metros, el ancho 1.73 y la altura es de 1.94 metros. Siguiendo con las medidas, este cuayé B5 Maxi Van pesa 1.330 kilogramos o equivalente a 1.33 toneladas. Las lunas de la parte delantera, en la parte delantera, son eléctricas y la parte de atrás son manuales. El espacio, miren, el espacio es bastante confortable. Tiene dos puertas laterales en el lado derecho y también en el lado izquierdo. Ambas se abren, no son corredizas. Y en la parte trasera, en la parte trasera, tiene una puerta pero que tiene doble hoja. Tiene doble hoja, lo que le va a permitir mayor comodidad a la hora de usted ingresar algún elemento de carga en esta SUV Maxi Van de 11 asientos que también le puede servir, pues de alguna manera, para llevar algún tipo de mercadería, algunas cosas que usted necesite en el transporte porque este es un carro o un vehículo comercial que también, de alguna manera, también pudiera ayudarle a la familia o a la playa también. 11 personas para ir a la playa. Es bastante interesante llevar 11 personas sin ningún inconveniente. Vamos a ver los aros. Los aros son aros 14, son aros de acero. Son aros de acero, vienen con unos cobertores plásticos para que se vean bastante bonitos. Los aros son aros 14, la suspensión, la suspensión de este vehículo es tipo McPherson en la parte de adelante y es de muelles en la parte de atrás para una mayor seguridad cuando haya algún tipo de humedades o neblina. Tiene frenos neblineros y también tenemos la radio AM FM con USB que usted puede, de alguna manera, usar para escuchar todo tipo de música o también algún aparato auxiliar que usted puede conectarlo. Ya hemos hablado de esta poderosa MaxiBank y tenemos un gran precio para usted. Realmente, en otras marcas tal vez pueda costar más, pero aquí, en Faga Motors, yo, Adrián Gagó, gerente de esta compañía, les voy a dar un precio súper, súper, súper especial porque siempre yo he querido traerles aquí en Faga Motors nuestros mejores precios y una calidad espectacular. Siempre. Escúcheme bien. Mejor precio a una calidad espectacular. Nuestra garantía es de 5 años o 100.000 kilómetros lo que ocurra primero y usted tiene el servicio, el servicio en casi todo el país y aquí, en la ciudad de Lima, tiene 3 puntos de servicio técnico y repuestos originales, por lo cual, su cuallé va a ser siempre su cuallé de Faga Motors. Aquí siempre le damos lo mejor. El precio, vamos al precio, un precio súper espectacular. 11.499 dólares, incluido el IGB, tenemos 100 unidades para ustedes, para esta oferta. 11.499 dólares, usted tiene que hacer, tiene que llamarnos por teléfono porque hay alguien en este momento que está esperando su llamada, sí, a esta hora, a esta hora y a cualquier hora, las 24 horas, está esperando su llamada para que usted empiece a tener esta fabulosa cuallé de 11 asientos. Y mire, usted la puede pagar con cualquier tarjeta de crédito, es muy importante. Me encanta porque nosotros tenemos aquí en Faga Motors darle la seguridad a usted de poder venir sin efectivo, sino con su tarjeta de crédito a pagarla con su tarjeta Diner, su tarjeta Visa, su tarjeta Mastercard, American Express o cualquier tarjeta de débito. Algo importantísimo, que usted, de acuerdo a su entidad financiera, la puede, pues, postergar a 12 meses, 16, 36. Eso lo tiene que ver ya usted con su entidad financiera. Si usted necesita crédito, aquí tenemos verdaderos gestores automotrices que lo van a ayudar a usted con su crédito a través de un banco o una financiera o algún tipo de caja que también ahora se están usando. Tenemos locales aquí en Lima, en La Molina, en Lampa, Los Olivos en La Marina y en el resto del país, Arequipa, Piura, Huancayo y Ica. ¿Qué espera usted? Llame ahora, llame ya. Estamos con el señor... Gerardo Noriega. ¿Usted es propietario de una minivan Kaise? Sí, así es. ¿Y cómo se ha estado portando el carreto? Mejor de lo que yo había pensado. ¿Y tú tienes algún tipo de experiencia con el transporte? Bueno, yo tengo ya mi brevete más de 22 años. ¿Y qué tipo de vehículo manejabas? Era un camión de dos toneladas, o sea, trabajo como... Mi trabajo es carpintería y cuando no tengo trabajo de carpintería desarrollo haciendo taxi por aplicación. ¿En un carro de 11 pasajeros? Así es. ¿Y te contratan grupos, te llaman grupos de personas? Así es, sí es. Ah, qué bueno. Me imagino de repente transporte personal o algún paseo o alguna de estas actividades. Lo que sucede es que el vehículo se presta para múltiples funciones. Una de ellas, aparte de transportar personas, uno que ya sabe las medidas de los muebles, puede tranquilamente aprovechar el espacio detrás del chofer para maximizar el mueble que está en 2 metros 40 más o menos. Mira, tú ya le has sacado provecho al máximo. Bueno, es más, yo me he recorrido toda República y Panamá justamente con guincha en mano para saber si me van a entrar los muebles que yo ya más o menos sé que están en el mercado. ¿Qué te pareció el precio de este KIC? La verdad que hice muchas comparaciones en el mercado. El precio cuando logré contactar me pareció bastante asequible. Bien, ¿fue determinante para ti para comprar el carro saber que Fagamotos respalda los KIC, que hay stock de repuestos, que hay talleres? ¿Eso fue importante también para tomar tu decisión? Me gusta el servicio de mantenimiento, ¿no? Que en el servicio de mantenimiento siempre que he dejado el vehículo me lo han entregado en el tiempo que me lo han dicho. Fagamotos ha cumplido contigo. Por supuesto. Estás muy contento. Yo sí. ¿Y la familia que son como 12 están contentos? Por supuesto. Yo tengo un KIC de Fagamotos y es extraordinario. Se los recomiendo.